Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo ocultar notificaciones en la pantalla de bloqueo de tu Huawei Nova 12, ¿vale? Primero vamos a entrar aquí en ajustes, vamos a bajar hasta la opción que te dice notificaciones y barra de estado, ¿vale? Entonces bajamos más abajo y aquí podemos elegir la aplicación que queremos desactivar las notificaciones de la pantalla de bloqueo. Le damos a la aplicación que quieres hacerlo, ¿vale? Bajamos hacia abajo y aquí vamos a quitar la opción pantalla de bloqueo. Recordar y dejando muy claro que en Huawei no hay un método para quitar todas las notificaciones de la pantalla de bloqueo. Tienes que entrar en cada aplicación que quieres desactivar las notificaciones de la pantalla de bloqueo y desactivarlo en cada aplicación manualmente, ¿de acuerdo? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.